Sí, sí, es una organización del tipo familiar porque el principal investigado, un hombre de 32 años, en estos momentos se están allanando sus padres, su hermana, otros familiares cercanos y puntos de venta que se relacionan directamente con esta persona. Los barrios involucrados son La Violeta, Villa Martínez, Villa Unión, Parque República, El Pueblito y en estos momentos también se está allanando una localidad en el interior. ¿Quién secuestrado? Por el momento tenemos secuestrado cocaína, marihuana, aproximadamente unas 460 dosis de cocaína. En otros domicilios que están en desarrollo tenemos marihuana secuestrada, compactada y picadura de marihuana. En uno de los domicilios tenemos un importante secuestro de dinero, aproximadamente 2 millones de pesos. Tenemos un arma de fuego, tenemos dos camionetas y tenemos 6 personas detenidas. Por el momento resta conocer el resultado de los allanamientos en proceso. O sea, ¿a esta hora siguen trabajando en todos estos barrios? A esta hora seguimos trabajando. El operativo se inició a las 4 de la mañana, que fue el momento donde salieron los equipos tácticos y de investigadores para realizar los mismos. Una suma importante de dólares también, ¿no? Sí, sí, tenemos aproximadamente 1.700 dólares secuestrados, pero como le dije recién, seguramente tengamos otro secuestro en estos allanamientos que están en desarrollo. ¿Cómo llegan al lugar? ¿La gente está denunciando al 0800? Sí, sí, justamente, es una investigación que tenía varias denuncias del 0800. Se inició hace aproximadamente 6, 7 meses, una investigación que comenzó a trabajar la Fiscalía de Instrucción del Foro de Lucha contra el Narcotráfico del segundo turno, a cargo de la doctora Lingua, y desde ese momento se empezó a trabajar con el principal investigado, llegando al resto de las personas y completar así la organización. ¡Gracias!